¿Por qué la oportunidad tiene una característica bastante peculiar? ¿Por qué me siento seguro en mi zona de confort? ¿Y por qué me siento inseguro ante ese otro mundo exterior a mí que ha cambiado? Precisamente porque me veo ajeno a él. Creo que el mundo exterior está ahí, el mundo interior está aquí. Por eso cuando me han hecho alguna entrevista y me han preguntado ¿cuál cree que es el mundo que nos vamos a encontrar? De nuevo vemos en esta misma pregunta el reflejo del paradigma de la forma de ver de Cartesio. Nos lo vamos a encontrar porque es ajeno a nosotros. ¿Y si esto fuera un error de primer orden? Que tuviera unas consecuencias absolutamente extraordinarias. Imaginaros el mundo que se nos puede abrir si descubrimos que hay un error tanto en la visión de Newton como en la visión de Descartes y en la visión de muchas otras personas. Dejadme que os explique ahora un aspecto de lo que se llama la neurociencia afectiva. La neurociencia afectiva es la parte de las neurociencias, las ciencias del sistema nervioso que estudia todo lo que tiene que ver con el mundo de los sentimientos y de las emociones. En el centro de la imagen veis un punto rojo. Ese punto rojo es la amígdala. Hay dos amígdalas, las que tenemos obviamente en la garganta y las que tenemos en el cerebro que no tienen por supuesto nada que ver. Me refiero naturalmente a las que tenemos en el cerebro. En ese núcleo que veis ahí, tan pequeñito, tiene el tamaño de una almendra aproximadamente, está ni más ni menos que el núcleo central del miedo. Es nuestro detector de miedo. ¿Qué quiere decir? Que si yo este mundo que está envuelto en una pandemia, solo lo percibo como ajeno a mí, a ver qué más desgracias me trae. Si solo veo un mundo incierto, hostil, volátil, ambiguo y yo me veo a mí mismo como una víctima que tiene que ver cómo sale adelante ante esta tormenta que está sacudiendo a la humanidad entera, os voy a decir lo que pasa. Lo que pasa es que se activa ese núcleo central del miedo en la amígdala y se desactiva lo que veis ahora en color rojo, ni más ni menos que la parte del cerebro que es absolutamente imprescindible. Gracias por ver el video. Para adaptarse. Es un momento para recordar la frase genial de Charles Darwin. No es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta. ¿Cómo nos vamos a adaptar, queridos, si la parte del cerebro, la parte más moderna, la corteza prefrontal, no funciona adecuadamente porque está activado el núcleo central del miedo? Ni podremos negociar, ni podremos ser creativos, ni podremos innovar, ni podremos emprender, ni podremos cooperar, ni podremos descubrir la oportunidad en medio de la dificultad, porque si hay una estructura en el cerebro clave precisamente para que eso suceda, es esa región, las áreas prefrontales del cerebro. Luego, nosotros tenemos que ver cómo se puede desactivar ese núcleo central del miedo para que pueda mantenerse activada la zona que nos va a permitir a todos adaptarnos, mejorar, crecer y evolucionar. Como, lógicamente, soy médico, he ejercido la cirugía 26 años, aunque desde hace unos largos años ya no estoy en el ejercicio clínico, sino en la investigación y en escribir y transmitir estos conceptos, sí me importa mucho deciros que cuando se enciende el núcleo central del miedo en la amígdala, no sólo se desactiva la parte anterior del cerebro, que es precisamente, como hemos comentado, la que nos ayuda a adaptarnos, y es que además tiene profundos efectos a nivel del cuerpo. Si veis en la zona inferior de la presentación, un color rosado, veréis que pone cortisol. El cortisol es una sustancia, es una hormona producida por las glándulas suparnales y que se utiliza mucho en medicina en situaciones muy importantes. De hecho, ha sido muy utilizado cuando en la situación actual con el COVID-19 se producía una reacción excesiva del sistema inmune y un cuadro inflamatorio. Se utiliza también en los trasplantes, etc. Pero cuando el cortisol es liberado por procesos mentales que están interpretando un territorio incierto como un territorio hostil sin siquiera haberlo conocido, sólo por unos fragmentos de información, por importantes que sean, el cortisol empieza a liberarse de una forma anómala en la sangre, no gestionada por un profesional, sino anómalamente en la sangre. Y esto no sólo afecta a los órganos que veis debajo, tubo digestivo, hígado, sistema cardiovascular, corazón, pulmones, sino a esa célula que veis a la derecha, que es una de las células más sensibles al cortisol. Es el linfocito asesino. Imaginaros lo brutal que tiene que ser en su ataque para que a este linfocito, que es parte de nuestro ejército, le llamen asesino. A mí me recuerda en la guerra de las Malvinas cuando decían que los británicos iban a mandar a las Malvinas a los burcas. No sé si acordáis de aquello. Los burcas tienen una fama de ser gente que se escabullía, se metía sin que les pudieran ver, usaban cuchillos, degollaban a la gente. No sé si recordáis de aquello. Pues de alguna manera siempre ha habido dentro de los ejércitos tropas especiales, tropas muy entrenadas para entrar en las líneas del enemigo. Pues nuestra tropa especial, o al menos una de ellas, ese es el linfocito. El linfocito asesino NK Natural Killer, asesino natural. Bien, este es un linfocito especializado en el ataque, sobre todo, a dos tipos de agentes nocivos. Las células cancerígenas, número uno, y los virus. Acordaros que el COVID-19 es un virus. Los virus y las células llenas de virus para que no revienten y llenen de virus el torrente sanguíneo. Pues bien, la liberación excesiva de cortisol anómala generada por la mente es capaz de bloquear, al menos parcialmente, el funcionamiento de los linfocitos asesinos. O sea, fijaros qué curioso como en un momento determinado donde tenemos que tener un sistema inmune lo mejor modulado posible y unas capacidades cognitivas lo más hábiles precisamente para que nos podamos adaptar. Fijaros qué curioso como cuando uno está contemplando el mundo exterior ajeno, hostil, sucede todo lo contrario, cae nuestro sistema inmune, su modulación empeora y las capacidades para adaptarse también bajan. Por eso nosotros tenemos que cambiar esta pregunta. El mundo que nos vamos a encontrar, no. El mundo que juntos podemos crear. El mundo que juntos podemos crear. El mundo que juntos podemos crear. Aquí es donde vamos a dar el salto cuántico. Nunca mejor dicho. Porque tenemos que traer a primera línea, como protagonistas de esta escena, a dos de los físicos cuánticos más notables que han existido. Por supuesto ha habido otros como Niels Bohr, el danés, que ganó el premio Nobel en 1922, el premio Nobel de física, justo el año posterior al que lo ganó Albert Einstein. David Bohm, que conoció a Einstein, trabajaron juntos, y lo hicieron en el mismo lugar, en Princeton, en la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Y son estos físicos, Bohm, Einstein, Niels Bohr, etcétera, etcétera, los que nos han descubierto dónde estaba nuestro gran error. Y el gran error está en lo siguiente. El mundo exterior y el mundo interior sólo están separados en apariencia. En apariencia, como decía Niels Bohr, hay una verdad, es verdad. La física newtoniana, claro que es verdad en el mundo de las formas, en el mundo de las apariencias. Claro que en el mundo de las apariencias, lo que decía Descartes, parece que es verdad. Que la mente va por un lado y el cuerpo va por otro. Sin embargo, los físicos cuánticos, Niels Bohr, Einstein, Bohm, nos introducen en un plano profundo de la realidad. Es como si sólo conociéramos la superficie del mar. Y Newton y Descartes, y Descartes nos hubieran hablado de superficie del mar, que tiene cosas apasionantes, y está la Tierra firme, y nos la hubieran descrito, diríamos, qué maravilla, qué continentes. Y que físicos cuánticos, como Niels Bohr, Einstein o Bohm, nos hubieran metido en las profundidades del mar. Y nos hubieran enseñado los tesoros que hay. Las cosas tan extraordinarias, por ejemplo, sólo deciros, que gran parte de las sustancias que se utilizan para destruir el cáncer se obtienen de esponjas marinas, no de cosas que están en la superficie. Por tanto, la física cuántica jamás ha estado en contra de la física newtoniana. Lo que ha hecho es complementarla. Lo mismo que el fondo del mar no está en oposición a la superficie del mar o a la Tierra firme. Pero claro, es que lo que nos han revelado los físicos cuánticos es de una profundidad insospechada. ¿Qué nos han revelado? Nos han revelado algo que es que el observador influye en lo observado. ¿Pero cómo es posible? ¿Pero qué me dices si lo que yo observo está fuera? Y yo soy observador, que estoy aquí dentro. ¿Cómo yo voy a influir fuera? Pues sí, señor. Hay una dimensión de la realidad en la que nosotros estamos influyendo fuera con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de sentir, con nuestra forma de actuar. Y cuando tiras del hilo y te vas para atrás, te das cuenta de que Carl Gustav Jung, probablemente de los psiquiatras más extraordinarios que he asistido, ya lo vio. Te das cuenta de que los miembros de la llamada filosofía perenne, es decir, los que no tienen la filosofía que te sirve toda la vida, ni Sargadatta, Lao Tzu, Confucio, todos hablan de esto. Pero ha tenido que ser la física la que nos abra los ojos y diga, ojo, porque lo que está sucediendo dentro de ti va a tener un impacto fuera de ti, porque el observador y lo observado están mucho más conectados de lo que te imaginas. Y por eso tenemos a alguien de la talla de Blake, William Blake, inglés, nació en 1757 y fue otro de los grandes filósofos para mí, aunque él era poeta, él era un magnífico grabador. Tú lees, yo lo leo a través de grandes expertos, porque Blake es muy difícil de entender, William Blake, pero tú tomas, lees fragmentos de Blake y te sacuden por dentro y no sabes por qué. Luego tienes que leer a los grandes expertos, Taylor, etcétera, que se han pasado 40 años estudiándole, etcétera, para comprender en mayor profundidad lo que querían decir. Pero fijaos lo que decía William Blake, si las puertas de la percepción, ¿de qué estamos hablando? De abrir la mirada, de que ya no hay un mundo fuera, hay un mundo dentro, sino que es un mismo mundo, que da la apariencia que una parte está afuera y otra adentro. Si las puertas de la percepción fueran limpiadas, física cuántica, la realidad parecería como es, infinita, el mundo en un grano de arena, el paraíso en una flor, la eternidad en una hora, todo lo existente en la palma de mi mano. Pero es que hubo un científico por el que yo siento absoluta pasión. Voy por cada sitio que voy en el mundo, me muevo en el mundo, hablo con don Santiago con pasión. No solo porque a mí me ha influido mucho, aunque no lo he conocido, porque él murió en 1934, nació en 1855, murió en 1934, pero es un hombre que esto ya lo intuyó, lo intuyó. Es el neurocientífico que mejor ha conocido el cerebro. O sea, tener en cuenta que él gana el premio Nobel de Medicina en 1906, que eso era imposible para un español, imposible, pues lo ganó, porque él hacía posible lo imposible. Y este hombre, en un mundo totalmente cartesiano, totalmente científico, totalmente rígido, siguiendo los principios absolutos de Newton, los principios absolutos de Descartes, este hombre dijo algo que creo que muchos neurocientíficos no han entendido. Todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Pero vamos a ver, si Descartes decía que el pensamiento, que es lo que yo me propongo, el compromiso, lo que yo creo, no tiene relación con el cuerpo. El cerebro es cuerpo, es físico, se puede pesar, se puede medir, se puede analizar, se puede diseccionar. Y sin embargo, este hombre los une y dice que todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Pero este hombre, ¿cómo lo pudo saber si no había tecnología? Hoy en día sí la hay. Y sabemos que la neuroplasticidad, la formación de nuevas neuronas, la formación de nuevas conexiones entre las neuronas, depende tremendamente de la forma de pensar. Por eso cuando escribí Reinventar se hablaba precisamente de eso, de lo que verdaderamente Cajal había descubierto, que el ser humano no se puede reinventar, que la mente, los procesos cognitivos, naturalmente, que conectan con los procesos físicos, porque son dos realidades que se pueden distinguir, pero no se pueden separar. De alguna manera, don Santiago, que, bueno, que de alguna manera precedió a algunos de los de los grandes físicos cuánticos, porque él gana el premio Nobel en 1906 por sus estudios de la teoría de la neurona y en 1921 con el efecto fotoeléctrico gana Einstein el premio Nobel de medicina. Es decir, estamos hablando de personas muy cercanas en la dimensión del tiempo. O sea, fijaos qué cosa más bonita que uno sepa que su forma de pensar, que su forma de sentir, puede hacerle más inteligente, más capaz, pero es que además que puede hacerle influir en las circunstancias que genera en la vida, en lo que se encuentra. Y por eso tengo tres palabras para ofreceros, para vuestra consideración. Primero, que os atreváis a querer de verdad, que no tengáis ningún miedo en esta época de dificultad de sentir pasión por nuevos proyectos, de sentir pasión por nuevas oportunidades. No creáis que la vida quiere que vayamos con la cabeza baja. La vida en mayúscula llora cuando nos ve tristes. Entonces, querer con pasión, apasionaros por las cosas, entusiasmaros por los proyectos, entusiasmaros por las oportunidades que aunque todavía no las vemos, van a surgir. En 1900, en Londres, había un millón de caballos. Imaginaos la cantidad de gente que trabajaba alrededor de los caballos, el que cultivaba la alfalfa, el que tenía los establos, el que hacía las ruedas de los carruajes, el que conducía los carruajes, el que montaba los establos y de repente aparecen los primeros coches. Qué horror, el mundo se acaba. Imaginaos la cantidad de trabajos, de oportunidades, de posibilidades que han abierto los coches. Entonces, querer con intensidad, sentir pasión porque hay un mundo de oportunidad. Ya sé que no lo vemos, ya sé que no lo vemos. Comentaba al principio esta sesión que la oportunidad disfruta yendo absolutamente disfrazada, que no se la vea. Segundo, una vez que os hayéis apasionado, empezar a imaginar, empezar a imaginar eso, cómo se puede hacer realidad. Uno de los errores que cometemos desde mi punto de vista siempre en cuanto a la imaginación es confundir la imaginación con la fantasía. La fantasía es un acto donde dos elementos desconectados y inconexos inconexos yo los uno. Por ejemplo, si pienso en un unicornio, cojo un caballo, pienso un animal que tenga un cuerno o un rinoceronte, los uno y tengo un universo, un unicornio. Eso es una fantasía. Es fantasía. La imaginación es una capacidad creativa en el ser humano. Cuando tú quieres de verdad algo y empiezas a imaginarlo, empiezas a crearlo. Por eso uno acaba creando lo que imagina, porque como el observador se afecta al observado, lo que tú imaginas que está animado con el fuego de la pasión busca su expresión natural en el mundo exterior generando circunstancias favorables para tu avance, para tu progreso. Porque el mundo interior y el mundo exterior de nuevo, recordémoslo, son parte de la misma realidad, podemos distinguirlo pero no podemos separarlo. Lo que sucede dentro de mí también afecta a lo que me pasa a mí. Entonces, y para abreviar, haciendo un resumen, evitemos, queridos, tomar la posición de una víctima. Ya sé que esta situación es dura. Hablo con conocimiento de causa. Esta situación es muy dura. No le quitamos dureza. Ahora, esta situación no es más dura ni más fuerte que lo que somos nosotros sacando nuestra mejor versión y ayudándonos unos a otros. Enfoquémosnos en conseguir lo que queremos, no evitar lo que no queremos. Si estamos hablando de pasión, si estamos hablando de entusiasmo, uno no se entusiasma por evitar lo que no quiere, uno se entusiasma por conseguir lo que realmente quiere. Recordemos siempre que la imaginación tiene en sí la capacidad de crear, no sólo de describir, sino de crear, de materializar. Utilicemos un lenguaje que nos ayude, no que nos anule. El lenguaje es nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es lingüístico. Si no tuviéramos lenguaje no podríamos pensar, no se puede pensar sin lenguaje, no es posible. Son lo mismo. Y decía el gran filósofo austriaco Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si usamos palabras constantemente como problema, hecatombe, desastre, tristeza, lamentación, horror, nuestro mundo se va a hacer muy pequeñito. Si reconocemos que eso existe y ponemos el énfasis en la oportunidad, en el desafío, en la cooperación, en la generosidad, en la pasión y el entusiasmo, nuestro mundo se va a expandir. Y sencillamente esto no se trata de vender nada. Esto se trata de compartir algo que cuando uno de alguna manera, aunque sea humildemente, lo engancha, te abre un mundo de posibilidad. Es que nos abramos a la posibilidad de que lo extraordinario pueda manifestarse en nuestra vida, en tu vida. Napoleon Hill no es un hombre muy conocido en España, es un hombre muy conocido en Estados Unidos, falleció hace muchos años y siempre me impactó mucho esta frase que le corresponde a él y por eso hay que poner su nombre al lado de la frase. La oportunidad viene envuelta en ropa de faena. Su forma de describir que la oportunidad no viene con bombo y platillo como describía yo al comienzo de esta sesión. La oportunidad viene envuelta en ropa de faena. Quien está en posición de víctima, quien está utilizando un lenguaje donde sólo caben los problemas, las dificultades, las limitaciones, los desastres, las hecatombes, no la va a ver. Quien cree que el mundo exterior está fuera y el mundo interior está dentro no la generará y si no la genera tampoco la verá. Napoleon Hill pasó 25 años de su vida, un encargo que le hizo una persona muy reconocida en los Estados Unidos, pasó 25 años de su vida estudiando la vida de la gente que había podido salir adelante en situaciones muy complicadas y llegó a la conclusión de que al final es esto. Si tú te entusiasmas, si tú imaginas, si tú cada vez que te caes al suelo, en lugar de quedarte mirando el suelo, empiezas a mirar al horizonte, empiezan a manifestarse, a aparecer oportunidades en tu vida. Entonces eso es lo que yo quiero dejaros como final de esta sesión, que busquéis la oportunidad, que esa oportunidad está, que uséis los recursos extraordinarios que tenéis para decir sí a la vida, para decir sí a este nuevo mundo que nos encontramos. Cuidaros mucho y un abrazo muy fuerte.